Para revelarse videos de cámaras de seguridad de domicilios privados, el caso de la menor de 17 años que había señalado presuntamente una violación por parte de cuatro policías ha dado un giro. La primera declaración de una joven menor de edad establece que presuntamente fue violada por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto cuando fue interceptada mientras caminaba por la calle Nopatitla, en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Escapotzalco, el pasado sábado 3 de agosto. La menor de edad explicó que al salir de una fiesta tomó un taxi de aplicación junto con unos amigos, quienes la dejaron entre las calles Nopatitla y San Sebastián, a dos calles de su casa. Comenzó a caminar por Nopatitla y momentos después los elementos, quienes viajaban en una patrulla de la dependencia, la abordaron. Un policía, quien viajaba en la parte del copiloto, la subió a la patrulla y le dijo que la llevarían a su casa. Sin embargo, declaró que fue violada por cada uno de ellos. Videos recientes, publicados por Televisa, de domicilios particulares, han dado un giro completo a la versión, ya que en ellos se puede ver el momento en el que la mujer baja de un vehículo. En las calles mencionadas, comienza a caminar y media calle después se acerca a un domicilio y comienza a tocar. En la imagen aparece un taxi que se detiene por unos instantes frente al domicilio para después continuar. Momentos después, aparecen dos patrullas. Una de ellas, al ver a la joven, se echa en reversa. Dos elementos bajan de la unidad. Uno se acerca a la puerta y dialoga con la joven. Dos minutos después, llegan otras dos unidades y segundos después aparece una camioneta de la secretaría. Todos los elementos atienden a la mujer frente al domicilio donde tocaba. Aparentemente, la dueña de la casa llamó a emergencias para explicar que una mujer gritaba afuera de su casa, razón por la que los elementos acudieron a la dirección señalada. Veinte minutos más tarde, una ambulancia arriba a la zona y cuatro paraméricos escoltan a la joven a la unidad para brindarle la atención. Alrededor de las tres veintiuno de la mañana, se ve a la ambulancia donde presuntamente trasladaron a la menor salir de la escena. Telediario Ciudad de México. Ulises Lara, el vocero de la Procuraduría de Justicia Capitalina, informó que lo declarado por la menor presuntamente violada por los policías en la alcaldía Escapozalgo, no coincide con las pruebas e indicios recabados hasta el día de hoy. Así lo comentó esta mañana, bueno, al mediodía, en una conferencia de prensa. Escuchar. Velando en todo momento por los derechos de las víctimas directas e indirectas, priorizando los derechos de la menor de edad, toda vez que para esta institución los delitos cometidos en agravio de mujeres, niños y niñas son considerados como prioritarios. Queremos enfatizar que se realizaron todas las investigaciones de campo como entrevistas, recabación de videos, grabaciones de radio, vehículos oficiales y llamadas telefónicas. En particular, todos los estudios periciales médicos y psicológicos, especialmente la obtención del ADN del cuerpo y prendas de la víctima, fueron realizados de manera inmediata. Todos los indicios recabados y dictámenes se realizaron bajo los protocolos legales correspondientes y se encuentran protegidos con su respectiva cadena de custodia, mismos que obran en la carpeta de investigación. Cabe señalar que en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México se han puesto a disposición la carpeta para que observe el correcto cumplimiento de los procedimientos de esta dependencia. En suma, con la información que contamos hasta hoy, podemos determinar que el momento, circunstancias, lugar y hechos no coinciden con lo declarado por la víctima. Sin embargo, seguiremos investigando hasta sus últimas consecuencias este y todos los actos para llegar a los culpables. Insistimos en invitar a la familia de la joven y a ella misma, si lo desean, para aportar más elementos y hacer y fortalecer la investigación de estos hechos. La Procuraduría reitera que seguirá actuando con legalidad, eficiencia, certeza jurídica, objetividad y con apego estricto a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Esto fue lo que dijo, fue una conferencia breve, la del mediodía, por parte del vocero de la Procuraduría. Habló también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el caso. Ahí mi compañero Enrique Luna nos va a dar el reporte. Y también Ángela Álvarez nos va a dar la información de un grupo de personas que han llegado a la Procuraduría para exigir justicia por otro caso, el de Leslie Hernández. Pero primero contigo, Enrique, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un evento aquí, en la Universidad del Pedregal, donde me encuentro, en la alcaldía de Tlalpan, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre esta presunta violación de una menor de edad por parte de policías de la alcaldía de Escapotzalco. Y comentó que esta investigación se llevará hasta las últimas consecuencias, pero que le compete a la Procuraduría dar detalles de este caso. Así lo dijo. Eso lo va a informar la Procuraduría. Nosotros, la carpeta sigue abierta. Policías, ¿no? Eso lo tiene que informar la propia Procuraduría. Yo lo que les puedo decir es que nosotros estamos en la medida de lo posible y que así lo quieran, apoyando a la víctima y no se ha cerrado la carpeta de investigación. Es importante lo que dice la jefa de gobierno, no se ha cerrado la carpeta de investigación, sigue la situación avanzando, a pesar de estos videos que dijo el vocero al, digamos, contradicen, ante lo visto en los videos, la versión de la víctima, pero hay otros elementos que van a seguir revisando. Gracias, Enrique. Y en la Procuraduría, Jaime. Gracias.